Bueno, el primer ejercicio es el control del espacio. Voy a imaginarme que tengo aquí un círculo de un metro imaginario y le voy a enseñar a ella que ella no puede pasar por encima de mí. Ya lo dijo mi padrino Benito, el respeto al derecho ajeno y la paz. Y eso es lo que le voy a enseñar a ella. Ella no me puede invadir. Si yo no tengo el liderazgo para hacer que ella me respete, jamás me va a obedecer el caballo. Ok, lo que voy a hacer es hacer presión. Hacer que el akakima haga su espacio. Ah, ahí está. Le pedí que retrocediera. No, no, no. Ahora ya no le voy a permitir que avance. Yo voy a empezar a controlar el movimiento. ¿Aquí para acá, Nico? Recuerden, el control del movimiento, sin control del movimiento controla la mente.